Man, what's good with you baby? I know that you're in the back of the club and... Hey, ¿cómo están mi gente querida de Boxing Star? Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar la estrategia definitiva para que seas siempre el jugador más valioso o el MVP en las peleas del club de lucha. Y como siempre, de la forma más fácil, rápida y sencilla para que lo entiendas mejor y le saques el mayor provecho. ¡Vamos allá! Bro, primero, no olvides suscribirte, dale me gusta al video y si tienes alguna duda o alguna inquietud, deja tu comentario para poder ayudarte. ¿Ok? Bien, entonces entramos a un clan y en este clan o club de lucha vamos a recibir cajas diarias y semanales. Las cuales son muy buenas y nos van a ayudar bastante a mejorar nuestros personajes. En estas podemos conseguir monedas para gastar en la tienda del club de lucha, tickets para comprar ropas y accesorios y bastantes guantes protectores y megagolpes de todo tipo, hasta para mejorar. Pero también existe otra forma en la que podemos ganar más monedas para gastar en la tienda y también podemos ganar oro. Y es a través de las peleas del club de lucha, donde se enfrentan dos clanes de manera aleatoria. Y aquí gana el clan que obtenga la mayor cantidad de puntos. Para participar en las peleas del club de lucha, debes tener tres jugadores completos y listos para pelear. Recordando que los clanes se eligen de manera aleatoria, es decir, que así como te puedes enfrentar a un clan de bajo nivel, también te puedes enfrentar al clan más poderoso. Bien, lo primero que debes saber, que al momento de empezar las peleas del club de lucha, los peleadores están ordenados de manera descendente. Es decir, que los peleadores más poderosos o los que están más altos en ese momento en la liga, son los que están en la parte de arriba. Y los que tienen menos estrellas o tienen un nivel más bajo en la liga, están en la parte de abajo. Bien, aquí la pelea es 3 contra 3. Y siempre hay uno visible y dos ocultos. A menos que ya alguien se haya enfrentado a uno de los ocultos sin obtener la victoria. Entonces podrás verlo. Y este va a comenzar con la cantidad de vida que tenía cuando terminó esa pelea. Es decir, que si este oponente ganó la pelea y le quedaba un 30% de vida, cuando tú lo enfrentes va a comenzar con 30% de vida. Ok, aquí lo segundo que tienes que hacer es tratar de ver, observar y deducir cuál de los 3 oponentes para ti es el más poderoso. Para que pongas a pelear a tu jugador más fuerte contra este. Aquí yo me guío de vez en cuando con la información que se puede ver en los oponentes ocultos, que son las habilidades y el bio. Si tú ves que hay un oponente con las habilidades más altas que los otros, ese puede ser el más poderoso. O si tiene un bio muy alto y los otros un bio más bajito, este puede ser que sea el más poderoso. Pero no siempre esta información es correcta, porque al momento de tú comprar los puntos de habilidades, le dan la misma cantidad de puntos a todos los personajes. Es decir, que todos los peleadores pueden tener el mismo nivel de habilidades. También lo que yo hago es observar el oponente que está visible y compararlo con mis personajes secundarios. Si yo veo que mi personaje secundario es capaz de ganarle a este, aparto un secundario para este y me enfrento con mi personaje más poderoso a uno de los ocultos. Al que yo piense viendo las habilidades y el bio, que es el más fuerte. Entonces, lo tercero que tienes que hacer y lo más importante de esta estrategia, es que cuando tú ganes la pelea con tu personaje más poderoso, vas a hacer un cambio de equipamiento. Es decir, le vas a poner el equipamiento de tu personaje más poderoso a un secundario. Y vas a notar como la estadística de este va a aumentar y se va a poner mucho más poderoso. Y así vas a tener mucho más oportunidades de ganar. Aquí lo que tienes que hacer es elegir tu personaje secundario, darle a esta pestaña de cambiar equipamiento, eliges a tu personaje más poderoso y le das a cambiar. Y se le va a poner el equipamiento del más poderoso al secundario. Y que no se te olvide, cuando termines y ganes tus tres peleas, volver a ponerle su equipamiento al personaje principal, para que no se quede con el equipamiento de un secundario. Y ahora sí, a pelear y ganar. ¡Acarícialo! 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 3 FIRE Down 1 2 3 4 FIRE Down 1 2 3 4 5 FIRE 4 5 6 2 1 2 2 ¡FIGHT! ¡DOWN! ¡1, 2, 3! ¡FIGHT! ¡DOWN! ¡1, 2, 3, 4! ¡FIGHT! ¡DOWN! ¡1, 2, 3! ¡4, 5! ¡FIGHT! ¡DOWN! ¡K! ¡O! ¡FIGHT! ¡FIGHT! Gracias por ver el video.